Bueno, no, hay tres cosas que definitivamente son muy importantes para Bolívar de Décor Magdalena. Pues la primera es el tema del dragado para garantizar navegabilidad alrededor del canal del dique. Sabemos que este es un brazo muy importante del río Magdalena para poder acceder a la zona portuaria de Cartagena. Y ahí pues estamos teniendo ahora mismo una situación pues con la comunidad de Pazacaballo donde con ellos estamos tratando de concertar algún tipo de programa social para que ellos no se dan amenazados con los trabajos de dragado en los cuales ellos argumentan que siempre se les dificulta realizar la pesca en la zona cuando se están haciendo este tipo de trabajo. Lo entendemos perfectamente y queremos con ellos pues trabajar de la mano de que la comunidad pues no se sienta afectada y que efectivamente pues a través de nuestras políticas sociales podamos de alguna manera poder apoyar la comunidad en esta zona. El segundo pues es el gran proyecto que tenemos de la mano con el Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación pues actualmente ya desarrolló unos estudios y diseños en detalle de ingeniería. Allá los tenemos en fase 3, los tenemos ya terminados para poder hacer un trabajo multipropósito alrededor del canal del dique. Este trabajo lo que consiste es unas exclusas y unas compuertas para controlar no solo el caudal de agua y los niveles alrededor de calado del mismo sino también el impacto medioambiental alrededor de todos los afluentes que se alimenta del mismo canal del dique o del río Magdalena. Entonces es un proyecto multipropósito va a ser muy importante para toda la población ribereña alrededor del canal del dique. Estamos ahora mismo en una etapa alrededor de un convenio interadministrativo junto con la ANI, CORE Magdalena y el Fondo de Adaptación donde CORE Magdalena pues vamos a ser los ejecutores del proyecto pero ANI nos va a ayudar a estructurar cómo se va a fondear este proyecto. ¿Cuál es la figura que nos va a ayudar para que se pueda financiar este proyecto? Estamos en esa etapa ahora mismo pero si aspiramos a que antes que se finalice el año poder tener ya clara la financiación del proyecto para salir a ejecutarlo. Este proyecto es un proyecto del presidente Juan Manuel Santos y le ha puesto todo el interés del caso y quiere antes de terminar su gobierno dejarlo ya en ejecución. Y el tercer punto pues es lo que tiene que ver alrededor de los trabajos que estamos haciendo pues no solo con el dragado sino alrededor de la nueva APP del río Magdalena. Esta nueva APP del río Magdalena que va a estar alrededor de por fuera del canal del dique pues desde el kilómetro cero alrededor de Bocas de Ceniza hasta llegar a Puerto de Río que es el kilómetro seiscientos treinta y algo más o menos pues también vamos a hacer ahí una APP que aspiramos a adjudicar en enero del próximo año donde se va a prestar el servicio de garantizar navegabilidad alrededor de todo el ancho del río Magdalena. Entonces estos son proyectos que definitivamente van a impactar alrededor del departamento de Bolívar y con los cuales de la mano del gobernador Dumeck pues estamos teniendo pues todo el acompañamiento para que estas cosas salgan muy bien. Gracias.